Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 22 de agosto de 2021. Vamos a seguir con la desclasificación del fichero del fiscal Mena Álvarez, una red delictiva muy vinculada al Partido Socialista. Y en este caso vamos a hablar de ese accidente que sufre Mariano Rajoy en un helicóptero con Esperanza Aguirre, que no fue un accidente sino que fue un atentado. Este vídeo ya se hizo pero era cuando mostrábamos los papeles así, los poníamos delante de la pantalla, hoy los veremos mejor. Y también retomaremos, esto sucede en el 2005, está reportado por ese servicio de inteligencia vinculado al PSOE. De otro lado, cuando mi padre interpone la querella en el año 2006 contra el fiscal Mena y este se ve contra la espada y la pared, tiene que recurrir a Rodríguez Zapatero, al presidente del gobierno. Y os pongo en pantalla una parte de la carta para que entendamos dónde nos movemos, el pueblo llano. Es decir, nosotros vemos una política que es la que nos venden, la de izquierda, derecha, centro y los colorines, y van jugando con nosotros mientras la sociedad se dirige desde otros tableros, desde otros parámetros que no nos los explican. Y es muy llamativo una carta que le dirige Mena a Zapatero parar en una frase muy concreta. Fijaros, está avanzada la carta ya, le dice que le han puesto una querella, Alberto Royuela y que hay que ir contra ese fascista, porque si no van a salir crímenes por todos los lados y esto puede perjudicar al PSOE. Pero llega un punto de la carta que dice soy consciente de que he cometido un buen número de eliminaciones que no serían comprendidas por la opinión pública ni por la profesión a la que he dedicado tantos años de mi vida. Pararos a pensar en lo que está diciendo, o sea, lejos de ser un asesino, nos está diciendo que existe un mundo donde se deciden cosas que la opinión pública no podría llegar a comprender. Es decir, a nosotros nos teledirigen a través de los medios de comunicación que como hemos visto en el expediente Royuela ellos mismos compran y dirigen y hay cosas que se deciden que no nos las explican ni nos las explicarán jamás, porque se deciden en logias o en reuniones que son fuera de las reglas del juego político como manda la ley. Fijaros en la frase soy consciente de que he cometido un buen número de eliminaciones físicas que no serían comprendidas por la opinión pública ni por la profesión a la que he dedicado tantos años de mi vida. Pero gracias a mis decisiones el país se ha librado de cientos de delincuentes que, de no ser por mí, hoy estarían delinquiendo libremente por las calles y también, gracias a mí, no lo olvide su partido y usted están hoy donde están porque les he resuelto más de un problema de la forma más expeditiva. Prueba de ello es la desaparición física de líderes sociales que amenazaban su política educativa militares que podían poner patas arriba el Estado democrático algún que otro periodista incómodo. Concluyendo las eliminaciones por encargo de sus hombres pueden contarse por decenas. Cierto que se falló con el tema del helicóptero pero, admitámoslo la perfección no existe. Le pide un quid pro quo vamos a ver he querido que leer esa frase esto es la carta para que la veáis esto es inimitable es de Mena dirigiéndose a Zapatero le dice que hay muertes que no serían comprendidas por la sociedad ni por personas que pertenecen a la profesión de él de la profesión a la que él pertenece aquí la carta bien pero y además le menciona pues también el hecho de de que lo del helicóptero pues se falló y que la perfección no existe y que los encargos de asesinatos por parte de sus hombres de los hombres del partido pues se pueden contar por decenas entonces le exige un quid pro quo y así paralizaron la querella del 2006 bueno ahora vamos ya al atentado de Mariano Rajoy Brey y de Esperanza Aguirre vamos a compartir el documento perdonad supongo que se está viendo en pantalla sí es el expediente 532 Mariano Rajoy atentado de helicóptero esto es nuestro lo hemos escrito nosotros pero lo que viene ya no Ruiz Rajoy esto son unas carpetitas que el fiscal elaboraba Ruiz se me ha encargado un tema de suma trascendencia la eliminación física de Mariano Rajoy de tal manera que nunca pueda parecer un atentado ya que ningún grupo terrorista lo va a reivindicar si no lo ha cometido o sea que has de preparar un accidente y cuanto antes mejor porque corre prisa traza el plan necesario y no escatimes en recursos humanos ni económicos en el sobre que está en el cajón de mi escritorio tienes 180.000 en efectivo en billetes de 500 administralos y haz tu trabajo pero no escatimes en gastos proveete de los mejores después de haber pagado aún ha de quedarte un buen pellizco mantenme al corriente ok perdón se le encarga un tema de suma trascendencia ha de parecer un accidente puesto que nadie va a reivindicar el atentado no lo pueden no pueden decir que ha sido ETA ni Terrayura o algo así tienen un equipo de sicarios ellos trabajan para para el PSOE están a disposición del PSOE pero están delinquiendo también para ganar dinero o sea aquí cada uno va robando donde puede señor fiscal jefe según me asegura un informador cercano a Gabriel Elorriaga hombre de confianza de Mariano Rajoy el líder del partido popular se trasladará el próximo 1 de diciembre a la localidad madrileña de Móstoles acompañado de Esperanza Aguirre al objeto de efectuar una visita a la GESCAM Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana de Madrid y mostrarles la efectividad del helicóptero un Bell 206 Twin Ranger que la Comunidad de Madrid ha contratado para las operaciones de dicha unidad policial por lo que sobrevolará con él el municipio para demostrar su eficacia operativa según me dice el informador el piloto titular del helicóptero un capitán de la BESCAM no podrá pilotarlo ese día por hallarse ausente del país implicando ello que quien va a asumir los mandos de la aeronave será un piloto empleado de la compañía adjudicataria del aparato piloto que en este caso cuenta con sólo una experiencia de cuatro días de vuelo con ese modelo consultado uno de nuestros colaboradores habituales Wolfgang Hugo Moesser experto en temas aeronáuticos la vulnerabilidad del aparato dada la escasa experiencia del piloto estaría asegurada casi en un 100% si aquel recibiera tres impactos uno a cada flanco no importa los disparos se efectuarán mediante rifles de largo alcance con silenciador si bien con las condiciones técnicas obligan a disparar para tener una efectividad de blanco sobre todo en lo que se refiere al rotor con el helicóptero elevado entre 20 y 30 metros altura más que suficiente para provocar la muerte de sus ocupantes en caída libre a una mayor altura peligraría la posibilidad de blanco certero le informaré del resultado tendremos a la policía científica de nuestro lado le deja una nota Ruiz al estrellarse el aparato quedará tan dañado que los impactos de bala solo podrán ser descubiertos por una pericial de fuselaje que ya está pactada con nuestro contacto la científica de Madrid Ruiz Rajoy ¿qué coño ha pasado con el helicóptero? ¿cómo podéis hacer esas chapuzas? quiero una explicación y la quiero urgente se entiende que han disparado pero ha quedado como un accidente no han conseguido el objetivo señor fiscal jefe lamento profundamente el fracaso de la operación Rajoy no sé por qué razón Moesser dio orden de disparar cuando el helicóptero se encontraba a solo 4 metros de altura a nivel personal no sé qué decirle a nivel operativo le garantizo que depuraré todas las responsabilidades y van a hacerse responsables de todo lo que la operación haya generado firmado Ruiz Ruiz asunto helicóptero ya hablaremos más adelante sobre este tema sobre este increíble desastre y cómo lo justificamos de entrada ponte en contacto con tu amigo de la policía científica y dile que haga exactamente lo que tenía que hacer que no le otorgue ninguna opción al atentado dime algo urgente porque estoy muy intranquilo ok señor fiscal el jefe tras hablar con nuestro contacto de la policía científica de Madrid le comunico que éste ha confirmado su acuerdo anterior conmigo en su informe reflejará como causas del accidente un exceso de carga iba un pasajero más de lo previsto y el fuerte viento reinante a esa hora omitiendo mencionar los impactos recibidos en el fuselaje del aparato que tras estrellarse sólo pudieran observarse mediante una minuciosa inspección ocular de la que él se ocupó personalmente en cuanto a la declaración del piloto de que notó dos impactos el informe especificará que fueron dos pedazos de alas del rotor que impactaron contra el helicóptero al desprenderse del eje y hacerse añicos nada pues que temer en ese aspecto tranquilidad total ruiz no han conseguido el objetivo pero se quedan tranquilos en cuanto a que no van a ser delatados ya habían contratado al de la científica cobró su dinero para decir que fue el rotor que salieron unas piezas disparadas y tal si buscáis en internet el vídeo hay un vídeo donde se ve el despegue y se ve claramente los dos impactos de balas y uno se fija se ven dos impactos bueno hemos visto este capítulo de cómo intentan asesinar a Mariano Rajoy y a Esperanza Aguirre se supone que es un encargo que viene del partido socialista se lo encargan al fiscal Mena y el fiscal Mena lo pone en marcha a través de Ruiz que es su su brazo operativo ponen a varios criminales Hugo Moeser es quien experto en aeronaves decide que se ha de disparar pero lo hacen a cuatro metros y no a más altura para tener certeza de blanco pero ello hace que la caída libre no sea tan fuerte como si hubiese caído en grave desde una altura mucho mayor ¿no? de tal forma que al final se ven obligados a bueno a a a decir pues que fue un accidente ¿no? y y dejar el asunto del fuselaje pues como algo como lo del rotor como algo que impactó unas piezas del rotor contra el fuselaje y ahí quedó todo ¿no? hemos leído la carta también de como le dice Mena a Zapatero hay asesinatos que no serían comprendidas por la opinión pública ni por eh profesionales a la profesión a la que pertenezco ¿no? o sea con lo cual eh nos da a entender que esta gente vive hay hay otras esferas digamos bueno lo dejo aquí máxima difusión ¿no?